Hola, feliz viernes, gracias por acompañarnos. Desde este momento usted podrá conocer las noticias destacadas de la semana. Bienvenidos, esto es Tunja, somos todos. Tunja es pionera en la implementación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Desde hoy, 60 jóvenes de la Casa del Menor contarán con la prestación del servicio educativo del modelo flexible desde básica primaria hasta media académica. Esto fortalecerá el proceso pedagógico de esta población. Es un logro muy significativo para la entidad territorial, el primer colegio de educación pública de responsabilidad penal de adolescentes en Colombia. Y nosotros, como administración municipal, durante dos años vinimos preparándonos para asumir esta responsabilidad. Y hoy la materializamos en este momento con esta oportunidad de vida que le vamos a brindar a partir de imprimirles un valor agregado a los estudiantes a partir de un sistema educativo. La implementación de la clase me parece, primero que todo, pues muy súper porque vamos a salir más capacitados y aprender mucho más de lo que nos estamos aprendiendo. Por parte, me siento agradecido con los de la institución porque de igual manera es una posibilidad para salir uno mucho más capacitado de acá. Continuamos trabajando por la malla vial de nuestra ciudad. En este momento, uno de nuestros frentes de trabajo se encuentra en el barrio Asís, adecuando una de sus principales vías gracias al trabajo de Tunja en equipo. La alcaldía de Tunja en equipo continúa trabajando en la intervención de la malla vial de la ciudad. Hemos hecho un arreglo muy importante en la entrada de la SIS que está en muy mal estado. Igualmente, en este momento estamos pavimentando una vía en el barrio San Francisco. Y se está haciendo el cambio de acueducto de alcantarillado en una vía del Jordán para pavimentarla posteriormente. Con estas sombras, la administración de Pablo Emilio Cepeda continúa velando por el bienestar y el desarrollo para Tunja. Continuamos fortaleciendo la seguridad vial de nuestra ciudad en esta ocasión con la obra de teatro En tu casa te esperan, dirigida a niños y niñas de diferentes instituciones educativas de la ciudad, quienes se terminarán convirtiendo en replicadores de la información. Una de las apuestas de la administración municipal en el tema de seguridad vial se ha enfocado en la sensibilización y la pedagogía a los ciudadanos con el Grupo de Cultura Ciudadana de la Secretaría de Tránsito y Transporte. En esta oportunidad, con la presentación de la obra de teatro En tu casa te esperan, dirigida a niños de la ciudad. Con esta obra de teatro estamos buscando que los niños de la temprana edad conozcan y sean conscientes de las señales de tránsito, qué significa señal de tránsito, por qué parte debemos transitar, qué debemos cumplir, qué no debemos hacer. Tratar de que tengamos la mayor seguridad vial captada para poder caminar mejor, caminar mejor por las vías. Mi nombre es Martín, me ha gustado esta obra porque aprendemos de las normas de tránsito para no cometer errores. Chévere, yo estoy aprendiendo mucho de las señales de tránsito, entonces siempre tengo que obedecer esas señales de tránsito. El alcalde Pablo Cepeda en el último mes gestionó más de 15 mil millones de pesos para la ejecución de diferentes obras y proyectos en nuestra ciudad. La administración de Pablo Emilio Cepeda Novoa continúa trabajando y gestionando por obtener recursos para el desarrollo de las obras en la ciudad. Sí, en la semana anterior la administración ha logrado firmar varios convenios. El señor alcalde en una gestión con el Ministerio de Viviendas se llevó a cabo la firma del convenio CONFINDETER para estudios, diseños y construcción de la primera fase del complejo deportivo y recreativo del suroriente de Tunjano. Igualmente se firmó con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia un convenio para hacer el estudio de vulnerabilidad sísmica en el centro histórico de la ciudad de Tunja por un valor de 115 millones. Con la Juan de Castellones igualmente se firmó un convenio de 50 millones para hacer un estudio de alertas tempranas en la cuenca alta del río Quichicamoche. De otra parte pues se adelantaron las gestiones para presentar tres proyectos para gestionar recursos por regalías por el local departamental. Son 7 mil millones de pesos que se están gestionando para la recuperación de la malla vial de la ciudad. Igualmente se está haciendo la gestión viabilizando el proyecto de seis salones comunales en la ciudad de Tunja por 1.400 millones de pesos. Dentro de las próximas semanas el alcalde de Tunja entregará el coliseo ubicado en el barrio Asís, el cual cuenta con una inversión de 1.100 millones de pesos y beneficiará a toda la comunidad tunjana. En las próximas semanas la administración de Pablo Emilio Cepeda Novoa entregará el coliseo del barrio Asís a sus habitantes. La ejecución ya está en su totalidad. Este fue un proyecto realizado en conjunto con Coldeportes que colocaron 650 millones de pesos aproximadamente y el municipio 470 millones. Entonces esta es una obra de 1.100 millones de pesos que ya se va a entregar a la comunidad en los próximos días pero ya está totalmente ejecutada. Tunja, Ciudad Bicentenario con buenas obras. Y estas han sido las noticias destacadas de la semana. Recuerde que en nuestras redes sociales usted podrá encontrar esta y toda la información de la administración municipal Tunja en equipo. Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal!